Este septiembre se siente que viene a ti, siempre Tengo que decirte una mentira más Mis brazos ya no tienen el fuego de otro amor Tengo que decirte una mentira más Mis labios ya no saben que hay ningún priegue amor de la canción Mentiras, mentiras, no tengo que decirte una mentira más Mentiras, mentiras, no tengo que decirte una mentira más Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es presionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es presionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Entre septiembre, reciente, que viene a ti ¡Siempre! ¡Siempre! Si vete a los hombros no seas cobarde Dame a los ojos que te quiero hablar Que te quiero hablar Que te quiero hablar Que te quiero hablar Que te voy a hablar Por tu proceder me arrepias la vida Y por tu traición estás bien perdida La gente comenta y se burlan es de ti Tú la pagarás, tú la pagarás Tú la pagarás, tú la pagarás Tú la pagarás ¡Siempre! ¡Siempre! Que viene ¡Siempre! ¡Siempre! A Dios camino del agua que de mi vida cruzó, buscando la fuente que tú le negaras, cariño malo que te perdone Dios, el cielo del olvido, tu flor marchito, para que cuando cantaras mi locura matarás mi amor, pero el paso de la vida al fin me enseñó, que cuando se quiere una ingrata cosechamos penas y dolor, que cuando se quiere una ingrata cosechamos penas y dolor Pero sé que te quiero, pero sé que te amo, que no puedes arrancarme de tu corazón que las penas me matan, que el invierno es muy frío, que un beso tuyo sería mi salvación Amor 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 Amor